¡Veamos qué nos trae Daniel! ¡Daniel! ¡Te vi caminar y dije, él soy yo cuando tenía 19 años! Mi nombre es Daniel Luna, tengo 20 años y vivo en Moore, Oklahoma. Trabajo en una compañía que se llama Kimmery. Hago válvulas de aceite, válvulas de gas, pompas de agua, todo lo que tiene que ver con el audio field. ¿Cómo empezaste a cantar? Pues empecé a escuchar a Ariel Camacho y pues comencé a cantar las canciones de él, más o menos. Ah, Corazón trae el sombrero muy enorme de Ariel Camacho. Sí, bueno, pues así es la herencia que nos dejó el abuelo. Un día, en un estudio de mi amigo en la casa de él, y pues grabamos algo y pues a la gente le gustó. ¿Estás soltero? No, soy comprometido. ¿Sin hijos? No, tengo una hija. ¿Cómo? ¿De cuánto pa... De dos años. Empezaste a temprana edad. Sí, temprana. A los 17 ya estabas tú bien comprometido. Sí, saliendo de la prepa más o menos. Por eso es que vengo a Tengo Talento, Mucho Talento. Mi sueño más grande es poder vivir de la música y cuidar así de mi familia. Un momento voy a prenderme un tabaco, pa' seguirles con la historia que les canto. El amigo la confianza fue ganando, cada día se fue más relacionando. Sigue firme hoy. Estatales con rango de inteligencia. En la día me cayeron a la fuerza. Cinco horas me tuvieron secuestrado. Pa' acabarla me tumbaron una feria. La alcancé a librar. Pero es como todo, cuando estás subiendo. Rolan los mitones, te cae el gobierno. Voy hasta la DEA. Me pidieron versos. Quieren que les cante. Yo no estoy de acuerdo. No. Está bien. Tiene bonita. Tiene una, tiene, tiene una. Si, si te, si te aplicas, si te aplicas a interpretar, a cantar para la gente que te está viendo y no para mi compa Pepi. A ver, a ver si te pone fuera o no, estás para rifar. El borreguito que se oyó ahí es de nervios. O sea, que ese se limpia. Es práctica, práctica, práctica. Pero a mí sí me gustas para el grupo. Sí, a mí también me gustas para el grupo. A mí me parece que te falta todavía cantar mejor. Como dicen, tienes bonita voz, pero te falta controlarla más. Yo no te voy a dar el paso. Nervios. Bueno, pero tienes tres y te alcanzan para volver a cuartos de final. Bien preparado, bien afinado, que no te tiemble la mano para cantar. ¿Sale? Muchas gracias. Vale, papi. Tienes tres pasos de finales. ¿Tres con qué? Sí. Sí. Y trae inspiración, tiene bebé chiquito. Panza. Tienes tres pasos de finales.